La obra social La Caixa es la única entidad bancaria que está apoyando económicamente a los colectivos de Estepona. En esta ocasión ha entregado 5.762 euros a la asociación Parkinson Sol. El alcalde José María García Urbano ha ratificado el compromiso del ayuntamiento con estos colectivos, incrementando para el año próximo las cuantías destinadas a subvenciones y cediendo un segundo local a la asociación Parkinson Sol. El regidor ha agradecido la labor que La Caixa está realizando en Estepona y ha pedido a todas las empresas que sigan su ejemplo. Es lo que le pido a las empresas que están instaladas en Estepona, que colaboren, que tengan responsabilidad social corporativa y que una parte de sus beneficios los destinen precisamente a la ciudad y a los colectivos que más lo necesitan y ese es el ejemplo que nos está dando La Caixa, en este caso con la asociación de Parkinson. El dinero permitirá a la asociación adquirir nuevo material que desde hace años se necesitan, la donación ha sido agradecida desde este colectivo. A nosotros lo que nos han dado, nos han dado pues estamos como locos, disfrutando en todo el material que vamos a comprar de rehabilitación, cómo lo vamos a poner, dónde lo vamos a poner, estamos como los niños chicos. El director de la sucursal de La Caixa en calle Terraza, Javier Marín, mostró su satisfacción por contribuir a la mejora de la calidad de vida de casi un centenar de esteponeros que padece en Parkinson. Se va a destinar a la compra de material y de maquinaria para ayudar a los 80 asociados que hay en esta asociación. Creo que es una manera para ayudar a que mejore su calidad de vida y bueno, espero que lo disfruten. El material adquirido con este dinero favorecerá la recuperación muscular de los pacientes, así como otras terapias que se imparten en esta asociación. Gracias. 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 Gracias.